Un menor de 16 años, identificado con las iniciales JJAMC, fue detenido por personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría D'Angol, luego de protagonizar un violento robo en un local ubicado en calle Michigan en la población de Imambuloc. Entró una llamada a la central de comunicaciones en Comñeco, señalando que habían asaltado a una persona de sexo femenino en un local comercial Michigan. Por este motivo concurrió a personas policiales al lugar, donde procedió a acoger una denuncia señalando a la persona, que fue un menor, el cual sacó un cuchillo carnicero y la intimidó, sustrayéndole 25.000 pesos. Luego de esto, personal de población llamó al fiscal de turno, quien instruyó que concurría a personas al CIP y realizara más diligencias. Persona de la sección de investigación policial concurrió al domicilio de este menor, el cual fue identificado y relatado por la víctima, donde se entrevistaron con el padre. Manifestando él que su hijo había salido hace 10 minutos y se quedaron realizándole un punto fijo en el lugar. Pasados unos minutos, llega este menor de 16 años, donde el papá toma contacto con carabineros y procede carabineros a hacer ingreso voluntario. Al domicilio, donde se procede la atención a este menor, el cual mantiene antecedentes policiales y es reiterativo en este tipo de delitos. El menor pasó al control de la detención el domingo, quedando con arresto domiciliario total. Cabe destacar que el imputado contaba con antecedentes previos a su detención por hechos de similares características. Música Gracias por ver el video.